Amigos, la fiscal, exfiscal venezolana y señora que nunca ha pisado una playa, Luisa Ortega Díaz, salió de Venezuela hacia territorio colombiano. Así lo registran los archivos de la empresa de envíos Catapulta 2017. Misma que en días pasados lanzara fuera del país a líderes opositores como el alcalde del municipio de Chacao, Ramón Muchacho, y al alcalde del municipio, Diego Bautista Urbareja, Gustavo Marcano. Una vez en Colombia, la fiscal es fiscal, se hizo pasar por hija del alcalde del municipio Libertador y campeón en videos virales de Internet, Jorge Rodríguez. Mediante una nota de audio difundida en México, Luisa Ortega dijo que tienen pruebas de que Nicolás Maduro y su entorno están relacionados al escándalo mundial de corrupción de Odebrecht, cosa que Maduro no entendió porque él lo llama a de Odebrecht. Yo no soy optimista en relación a la denuncia de la fiscal y fiscal, no porque no tenga las pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad del acusado, sino porque conociendo a Nicolás, las pruebas deben estar empatucadas con restos de mermelada, manchas de grasa, desprendidas de sándwiches de pernil, ese tipo de cosas que puede dificultar autentificar los documentos.